Hola, soy Maura Rivera y soy la responsable de la coordinación de la licenciatura en administración de hoteles y restaurantes en ISU Universidad. Nosotros contamos con un plan de estudios que te permite aprender todos los temas operativos y administrativos del trabajo en un hotel. La industria turística y hotelera en la actualidad requiere de estos profesionales y profesionistas formados con estas herramientas y te invito a que nos conozcas y nuestro plan de estudios porque tenemos actualizaciones de programas de manera constante atendiendo las necesidades de nuestros empleadores porque nuestros alumnos pueden realizar prácticas profesionales tanto nacional como internacionalmente en empresas de alto prestigio, empresas hoteleras y porque contamos con una planta docente que va precisamente a orientar tu desempeño con tu perfil de egreso. Te invitamos a que nos conozcas.